Buenas noches. A ver, así rápidamente, como siempre fue un partido, creo que no hicimos o hicimos muy poquitas cosas de lo que debíamos hacer, fuimos superados por el rival, no fuimos precisos, no tuvimos solidez, hemos perdido los duelos, creo que hoy no hemos avanzado como lo veníamos haciendo, hoy nos frenamos, hoy dimos un paso para atrás, claramente, normalmente que esperábamos otra forma, otra manera, el rival nos superó y nos ganó el partido.